¿Qué tal amigos? Pues Marina Esnal dice exactamente, ahora sí, lo ha dicho en el canal de Telesalseo, hay cosas que decía, bueno esto exactamente, no lo sé si fue así exactamente, tal cual, pero ahora sí, ahora sí, sobre escrito, sobre impresionado, en letras, vamos a leer exactamente lo que sucedió aquella noche, e incluso aporta datos de cuándo fue la ruptura entre Rocío Flores y Marta Riesco, también muy importante, y al final pues a todos tenemos la mosca detrás de la oreja de que quizá el día ese de la ahijada, aquel fin de semana del evento, ya nos resultaba raro, ¿no? Es decir, comparte habitación con ella, me imagino que de forma forzada Rocío Flores quiere compartir habitación o bungalow con ella, y me imagino que Marta, oye te pondrás conmigo, ¿no? y Rocío, ¿qué le vamos a hacer? Y ya luego, para una historia que sube de ella, es a traición bebiendo su cubatita, que ya digo yo que uno puede estar en su bungalow, en su casa o donde sea, tomándose su cubatita tranquilamente, y la grava traición, la etiqueta, y ya yo os dije, raro que no le devuelva, si eso es una ley no escrita, raro es que no le devuelva el etiquetado y el post de Instagram, pero bueno, vamos al día, a la noche, ¿qué es lo que sucedió? Y ahora sí, ya escrito por ella, vamos a ver exactamente qué es lo que nos concreta aquí, que bueno, es prácticamente lo que dijo antes el salseo, pero ahora sí que sí, leyéndolo tranquilamente, vamos a ir analizando lo que sucedió, no sin antes recordaros que reventéis el botoncito de la suscripción, like, campanita, y os llegarán todos los vídeos. Exclusiva, el motivo por el que Marta Riesco ha declarado la guerra a Rocío Flores. La razón tiene todos los datos sobre lo que pasó el pasado miércoles, día en el que la periodista y Antonio David rompieron su relación. La ruptura sentimental de Antonio David con Marta Riesco se ha convertido en uno de los temas de la semana dentro de la prensa del corazón, aunque lo cierto es que Telecinco no puede tratar este asunto debido al veto de todos los personajes relacionados con el clan Flores, incluida Marta, la prensa sigue de cerca cada movimiento y evolución del asunto. Y bueno, en las fábricas de la tele están así, están así diciendo, si es que esto nos podía dar un 16% de audiencia por lo menos, y un de luz, el de luz es que es muy... a ver, Antena 3 tiene cogido, tomada la medida al de luz, pero bueno, sí que es verdad que podía tener 2-3% más y bueno, sería importante. Pero ahora no, tenéis el veto, lo siento. La razón ha podido conocer por fuente cercana a las protagonistas que es lo que realmente pasó la noche del pasado miércoles, noche en la que la reportera y la Guardia Civil pusieron fin a la relación. Se estaba especulando con el tema de que no había sido invitada una especie de cumpleaños que se le habría hecho a Antonio David o algo así, aunque todavía no era el día, pero lo típico, ¿no? Para hacerlo cuando se puede por parte de la familia. Claro, nos imaginábamos la madre, las hermanas, no sé qué. Sabemos que una de las hermanas ya nos dio a entender que con Marta Riesco como que no, apoyando al Caris. Bueno, estas cositas que al final, bueno, pues entendíamos que, bueno, aunque sea tu chica, pero aquí una situación incómoda, pues no. Creíamos que era así, pero no, el círculo era más íntimo de lo que nos esperábamos y ahora lo leemos y lo comentamos, ¿vale? Lo cierto es que mientras Marta, Antonio David y dos de sus hijos, David y Lola, se encontraban en el domicilio de su padre, Rocío Flores y su pareja, Manuel Benmar, que estaban en su casa, en la de Rocío Flores y Manuel. Rocío decide invitar a su padre y este acude a su domicilio junto a sus dos hijos, ¿vale? Junto a Lola, junto a David Flores, pues decide ir para allá, pues porque no invita a Marta Riesco, ¿no? A la que no invita es a Marta, con ella no mantiene ningún tipo de relación desde hace un mes y medio, aquí es donde viene un poco la novedad, desde que ambas coincidieron en un evento en el que acudieron más influencers y rostros conocidos. Ese día fue el detonante y lo que marcó un punto y final en su relación. Yo creo que Rocío Flores ha ido sumando, 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 o sea, por contra, me refiero, ha ido sumando Marta Riesco momentos que no le han parecido gratos a Rocío Flores, momentos incómodos de forma pública. imaginarse si ha tenido momentos incómodos de forma pública que de forma privada pues habrá sido un poco más de lo mismo. Yo me imagino ya incluso cuestiones en plan, de forma privada, ¿eh? Pero ya esto es una teoría mía, en plan, oye, aquí estás más a gusto conmigo que con Olga. Y la otra decirle, bueno, en fin, que yo no esté ahora bien con Olga no significa que yo te tenga a ti más a precio, ¿no? En fin, me imagino de todo, sinceramente, porque si lo ha hecho en público, ¿qué no habrá hecho en privado? De momentos que ellas habrá dicho, tierra, trágame, qué desafortunado comentario, ¿no? En fin, ese día fue el detonante, como decía, que marcó el punto y final de su relación, el día de los influencers. A pesar de que la joven lo ha intentado todo y ha hecho esfuerzo para entenderla, lo cierto es que no entiende ni soporta mucho de sus actitudes y comportamientos. A ver, como vosotros entenderéis, Rocío Flores, bueno, este es el comunicado, Rocío Flores, aunque tenga 25, 26, que creo que cumplió, de madurez, está muy arriba, ha vivido una vida muy complicada, muy difícil, una separación terrible entre los padres, presión mediática desde pequeña, que cosas que ahora no veríamos lógico, ¿no? Que graben a una niña llorando con 4, 5, 6 años en la puerta de un colegio porque su madre no la recoge, eso a día de hoy ya no se puede hacer, pero se hacía. Entonces ustedes fijarse, bueno, la pérdida de la abuela, bueno, esto nos ha pasado a todos, evidentemente, pero sí que es cierto que sobre todo el que tu madre no quiere saber nada de ti, eso tiene que hacer, hasta hacerte mucho daño. Y sobre todo si ves a tu hermano pequeño que no entiende por qué su madre no lo felicita, no viene por navidades, no lo llama, entonces a ella se le hace un poco más cuesta arriba. Un hermano con unas condiciones que siempre ha hecho un poco de madre, dicho por Olga, dicho por Antonio Adí, que en ocasiones pues se le ha sobrecargado un poquito, lo dijo ella en Supervivientes, recuerdo, se le ha sobrecargado un poquito más de lo normal y al final por eso es tan madura, es una niña muy buena, que tal que cual. Bueno, entonces por ahí viene un poco todo, ¿no? Bueno, que ella, la veo yo muy madura para lo que se ha encontrado, ¿no? Pero es que ella no tiene por qué soportar a la novia de su padre si realmente ve que tiene actitudes infantiloides. Bueno, ante esto Marta decide pasear a su perro y es cuando sube la historia con él mientras padre e hija mantienen una seria conversación. En ella Rocío Flores le pide a Antonio David que deje a sus tres hijos al margen de su relación y de los conflictos y discusiones que tengan y mientras esta conversación se produce Manuel Benmar queda con Marta para darle la llave para que pueda subir a casa. Minutos después llega Antonio David solo al domicilio y es cuando los dos protagonizan una fuerte discusión que acaba, como con toda la propia Marta, en Instagram, en ruptura y en el señalamiento directo de la periodista Rocío Flores como principal culpable. Es lo que yo decía, lo que no puede ser es que tengan allí a David y a Lola conviviendo con Antonio David, que es lo lógico, ¿no? Porque es el padre y que tengan que escuchar después de todo lo que pasaron con Rocío Carrasco que con Olga tenían una vida tranquilita, ¿vale? Estás querido separar, va a estar con otra mujer pero que no tengan ellos que vivir, le decía Rocío Flores que no tengan ellos que vivir vuestras discusiones, mantenerlos al margen simplemente eso, yo creo que es buen consejo de Rocío Flores a su padre y bueno, al final una cosa lleva a la otra me imagino que ahí habría, como ahí bien dice, ¿no? M. Marina Esnal, una fuerte discusión de ¿y por qué yo no voy? ¿y por qué para arriba? ¿y por qué para abajo? Y claro, Antonio David diría mi hija Rocío Flores me acaba de abrir los ojos de que es verdad que no podemos discutir delante de los niños y lo primero que hago cuando llego a casa es a Marta Riesco discutiendo delante de los niños conmigo evidentemente la intentaría calmar, me imagino porque Antonio David es un tipo reposado aquí la vamos a hablar aquí ella con los gritos en un piso muy chico pum, 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 hasta que llega un punto mira chica, que mis hijos están primero y tú aquí estás vociferando y esto no puede pasar y al final, entendiendo que Rocío Flores llevaba razón le abre un poco los ojos a Antonio David que evidentemente al estar enamorado pues son cosas que no ve con claridad hasta que alguien de muy de cerca se lo dice y ahí es donde él le hace el clic y dice mira Marta ya está hasta aquí llegamos y fuera y ahí es donde señala Rocío Flores que me parece lo más lamentable que ha podido hacer porque independientemente de que haya tenido esa conversación yo creo que esto lo ha hecho por el bien de sus hermanos y es lo más lógico del mundo que haría cualquier hija, cualquier hijo por su padre pero eso no quita que tú te la tengas que tragar doblada porque el que toma la decisión no es Rocío Flores es Antonio David la tienes que cargar en tal caso contra él y no hacerle la pelota al día siguiente que estoy muy enamorada de él que él no es un maltratador a ver si no cambias de versión la semana que viene porque no te interese bueno mi gente, dicho esto nos vemos en el siguiente vídeo un saludo